Y muy reverenda buenas tardes volvemos nuevamente niños con otro vídeo esperen Dejenme acomodar esto, esto aquí, esto allá, 1, 2, 3, 4, 9, 10 probando Niños volvemos nuevamente con otro vídeo por supuesto este es un vídeo unboxing Es verdad he estado desaparecido demasiado, demasiado, demasiado Pero obviamente uno tiene que ya comenzar a hacer su vida como yo lo comenté anteriormente Soy padre, he estado con mi hija, con mi señora Hemos estado obviamente viviendo, preocupándonos de la niña Y ustedes saben que responsabilidades son responsabilidades también Así es que nada niños vamos a tener hoy un nuevo unboxing de un juego que ya salió hace como 40 años Pero yo ya lo tenía, de hecho lo tenía el día siguiente después del lanzamiento Pero por temas de tiempo y acomodar todo De hecho como ven acá tengo una nueva silla, una Kougar Armor S Después voy a dejar el link o voy a poner aquí, aquí ya lo están viendo de hecho Una foto de cómo es la silla Que con el Cyber Day o Cyber Day o Cyber Day Day como le quieran llamar Estuvieron en muy buen precio Así que recomendable para todos los niños Así que nada, hoy traemos un unboxing como les comentaba Voy a sacar un poco aquí de los pelos del gato Tenemos este juego que es un juego al cual a mi me ha llamado mucho la atención Y que me llamó la atención del momento 1 de cuando se anunció en una esperada de 3 Hace más de 4 o 5 años Que es Detroit Become Human O Detroit Comenzar Humano o Humano Comenzar O el empezar humano o como le quieran llamar Become, 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 ser humano Ser humano creo que se llama Algo así Ya, la cosa es que traemos el unboxing hoy día Y yo creo que voy a hacer una aclaración en el canal Yo creo que el canal lo vamos a dejar para unboxing, reviews y cosas más ¿Por qué motivo? Porque me he dado cuenta que lo que más deja son eso Los unboxing de todo tipo, tanto de juegos como de cosas Como las reviews también A ver, obviamente voy a seguir grabando algunos videos Pero ya no va a ser tan regular como antes Además que recuerden que tengo problemas con la network Y eso lo tengo que regularizar primero antes de Así es que también vamos a hacer unboxing de juegos digitales Yo ya dejé reservados dos juegos digitales Que ya lo van a estar viendo en el momento en que salgan Sus respectivos lanzamientos Así es que vamos a ver que contiene esto Este juego Y ya traicioné a Setamar por dos motivos Uno Porque tuvieron problemas con Chili's Pre Y no llegó el mismo día del lanzamiento Ya, y aquí tengo que hacer un paréntesis Porque Setamar últimamente ha tenido bastantes problemas Con Chili's Pre Con los envíos y demás Ya, y lo segundo Es que estaba mucho más económico por Mercado Libre Por Setamar Estaba a $44,990 Juego, digamos, precio normal El Mercado Libre estaba a $39,990 Envío gratis Llega a la casa Todo bien Obviamente no llega al mismo día del envío Llega un día después Pero si ustedes se quieren ahorrar algunas lucas Yo les recomiendo Que compren obviamente En locales autorizados Servicios autorizados No a cualquier persona Mercado Libre Ustedes tienen que filtrar Aquí como lo están viendo Yo ya lo hice Buscan cualquier producto Lo filtran Y ahí se pueden ya cerciorar Como lo están viendo también De que es una empresa Una entidad A la cual ustedes pueden reclamar Así es que vamos a abrir el jueguito Vamos a ver que contiene Este juego obviamente es para mayores de 18 años solamente Ya este juego no lo van a poder jugar Niños de menor a esa edad Y por favor A los que son padres como yo ahora obviamente Recuerden siempre ver esto y guiarse Porque siempre hay juegos que tienen violencia extrema O violencia que violencia psicológica Que es la peor que trae a los juegos Dice acá Juego no recomendado para menores de 18 años Por contener un porcentaje importante Lenguaje vulgar Material sexual Explícito Desnudez Frecuente O importantes niveles de violencia Así que ojo con ello Por supuesto Para que no tengamos problemas después Recuerden que este juego es exclusivo de Playstation 4 Y lo van a tener luego Yo también voy a tener un unboxing De un disco duro externo Que pedí de 4 teras Para que lo puedan ver Porque voy a actualizar la consola Para no tener más problemas Y eso también lo voy a hacer Lo voy a grabar Voy a grabar como cambiar el disco duro De la consola De Playstation 4 Pero como la hice con la Playstation 4 FAT Que es la normal ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu libertad? Detroit Become Human Aquí tenemos Wow Excelente Obtene un tema dinámico PS4 Y la banda sonora digital Excelente Un tema dinámico Miren el disco Me gustó El disco está pero Espectacular Obviamente siempre yo hago lo mismo Es un disco Blu-Ray Ya de triple capa Creo O doble capa Quantum Dream No tiene ningún desperfecto Nada anormal ¿Qué tenemos acá? Tenemos solamente Detroit Become Human Contenido adicional de reserva Exclusivo en Playstation Obtene un tema dinámico Para PS4 Y la banda sonora digital Acá atrás Está el código Que ustedes No lo van a ver Porque obviamente Si no Si lo subo antes Me van a cagar Así que niños Esto fue todo Esto fue el unboxing Pequeño de hoy día El cual obviamente Vamos a hacer Para ya Ir digamos Acomodando el canal Van a ver algunas Nuevas temáticas En el canal Lo más probable Es que le cambie el nombre Distintas cosas Que uno tiene que ir Haciendo para Más que nada Sostener el canal Y que no se pierda Que esa es la verdad Ya porque uno Tiene que comenzar A hacer otro rubro No quiere decir Que lo vaya a dejar de lado Pero va a ser Un poco menos frecuente Así es que Como ya lo saben niños Por supuesto Esto va a ser Este es el pie De los unboxing Que se vienen De todos los que vamos a tener Si Dios quiere Así que todo con calma He pedido unos cascos Por ahí Por Aliexpress Ahí los van a estar viendo Así que niños Como ya lo saben Por supuesto Vamos a seguir avanzando Recuerden cualquier sugerencia O cualquier comentario Lo que sea Dejenlo en el comentario De este video En la descripción Den el dedito de arriba Para que así podamos Seguir creciendo Y como ya lo saben Por supuesto Aquí en el centro de la pantalla En la parte de arriba Tiene mi icono Para que te pueda suscribir En el lado izquierdo De la pantalla Tienen su video random Para elegir Y en el lado derecho Tienen su último video Subido por mi Recuerda darle like Comentar Suscribirte Compartir Y a favoritos Cuídense que estén bien Un saludillo Adiós Y a favoritos que nos vemos Y a favoritos que nos vemos